La aportación mensual que cada padrino realiza no llega directamente al niño apadrinado, sino que se destina a un fondo único que revierte en el beneficio de toda la comunidad. De esta manera, se evita que el progreso del niño sea aislado y el desarrollo debe, necesariamente, pasar por el progreso de su familia, de las del poblado y las de todas del entorno en el que vive. Los resultados cosechados con este sistema se plasman en hombres como Yen Katarama y La Lepa, que estudiaron gracias a la ayuda de la fundación y que hoy son profesores de escuela. La formación que reciben es fundamental para tener una opción de futuro, como ocurre con Chiti, estudiante de enfermería, apadrinada, huérfana, que vive con su abuela, que es quien todavía tiene que trabajar en el campo para sostener la familia económicamente. El apadrinamiento dura hasta los 18 años, pero los padrinos que desean continuar su relación con los apadrinados pueden hacerlo subvencionando la carrera universitaria, si el niño o la niña deciden seguir con sus estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!